hola buenas tardes hoy desde la sede principal de master king acá pues vamos a regalar una información a nuestros colegas y nuestros clientes y a futuros recuerden que somos los de llave roja master king es con chip hoy siendo jueves que día soy hermano se perdió la fecha 27 a 27 de octubre ya del 2022 se siente que viene de diciembre les cuento alguien me pregunto hombre cómo puedo cambiar la pila de mi mando es marque de mi onda core 2020 es versión americana me preguntaron pues y es alguien que no está acá en colombia entonces yo le quiero brindar esta información a él y a todas las personas que nos estén viendo en youtube recuerde activar la campanita y dar me gusta si nos pueden apoyar master que ya es con chip líderes y cerraduras recuerde que nosotros estamos ubicados en la ciudad de medellín en la ciudad de la terna primavera realizamos servicio de cambio de claves aperturas de carro residenciales y oficinas suministro instalación de chapas de seguridad y tradicionales también realizamos mantenimiento de persianas enrollables y rejas y creamos puertas y ventanas con el soldador también ofrece un servicio que es eso mismo anterior que es carpintería metálica y también estructuras metálicas para la construcción y destrucción de alcantarillas entre otras estamos ubicados en la avenida el poblado la milla de oro la mejor zona de medellín recuerde que master key vamos hoy como les venía contando cómo cambiar la batería de su llave de su llave es marquee para onda con sirvi en general pues ya hay muchos que traen este tipo de llave es muy básico mire pues muchachos recuerden que la pila la pueden conseguir con nosotros o en una ferretería y una papelería yo que sé o si es en los eeuu a su locksmith de confianza bueno sería así mira acá tiene un botoncito este botoncito lo tira a un lado jala la llave estamos acá no necesita ningún tipo de herramientas está muy bien estudiado está muy bien estudiado simplemente es mire en este orificio aprieta la llave la sierra como un acordeón sierra sino que cuando entra gira y mira abre súper fácil y aquí ya nos dice que es una pila 20 32 no me falla la memoria como le decía el cliente 20 32 para renoverla simplemente con la uñita suavecito la quita y vuelve la pone ese sería el caso a seguir y aquí ya vuelve la cómoda exactamente en la misma para que no vaya a reventar los ajustes que trae laterales y aprieta duro mira ella automáticamente queda ajustadísima y ya solamente es ingresar la llave nuevamente recuerde que en master key llaves con chip realizamos todo este tipo de servicios de duplicación no sólo mantenimiento o cambio de pila también realizamos los domicilios 24 horas recuerde somos los de la llave roja master key llaves con chip marca registrada